Aleluya de la tierra y cuando el oro el fuego bajó y todo el holocausto ahí se consumió y cuando el oro el fuego bajó y todo el holocausto ahí se consumió pero que baje el fuego se entienda la llama se entienda la llama se entienda la llama con su poder Que le azoraba en el monte Carbelo, para que el fuego bajara desde el cielo Que le azoraba en el monte Carbelo, para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro, el fuego bajó, y todo el holocausto ahí se consumió Y cuando el oro, el fuego bajó, y todo el holocausto ahí se consumió Pero que baje el fuego para nada, que se encienda la llama con tu poder Pero que baje el fuego para nada, que se encienda la llama con tu poder ¡Aleluya! No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, aunque no hay el alma No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, aunque no hay el alma Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme ahora Bendíceme ahora Bendíceme ahora Bendíceme ahora Bendíceme ahora ¡Ando! ¡Aleluya! Aleluya Estaban todos un ánimes en ruego y oración Y desde el cielo bajo el espíritu santo Y desde el cielo bajo el espíritu santo Espíritu santo lléname Lléname, lléname, espíritu santo lléname Lléname de tu amor Y estaban todos un ánimes en ruego y oración Y desde el cielo bajo el espíritu santo Y desde el cielo bajo el espíritu santo Espíritu santo lléname, lléname, lléname Espíritu santo lléname, lléname de tu amor Espíritu santo lléname, lléname, lléname Espíritu santo lléname, lléname de tu amor Aleluya Si la lava se baja Se goza Se goza Aleluya No te dejaré No te dejaré Si no me bendices No te dejaré Ahora hay el alma No te dejaré Si no me bendices No te dejaré Ahora hay el alma Bendíceme, bendíceme, bendíceme Bendíceme, bendíceme, bendíceme Bendíceme, bendíceme, bendíceme 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 Pero quema el fuego Que se entienda la llama, que se entienda la llama con tu coñe Pero quema el fuego Que se entienda la llama con tu poder Que se entienda la llama con tu coñe Que se entienda la llama con tu coñe Aleluya Aleluya Que se entienda la llama con tu coñe Que se entienda la llama con tu coñe Gracias Espíritu Santo